Primero fue, como te dije, estuve en Para Bailar, en los finales del programa. Después hice una serie, mi primera serie, ya después yo me di cuenta que quería ser actor. Hice una serie de televisión que se llamó Del Lado del Corazón, donde trabajamos un grupo de actores jóvenes, emergentes, y que fue una serie muy linda. Y después, justo pegado, hicieron un casting para una serie de televisión que fue un éxito muy grande en Cuba, que se llamó Los Pequeños Fugitivos. Y ahí yo interpreté un personaje que se llamaba Bandurria. Y todavía, 40, no, bueno, 87 al... 35 años después todavía, 86, 33, 36 años después, la gente me dice, mucha gente me dice, Bandurria, Bandurria. Fue un personaje maravilloso, era un pícaro de la calle, pero ese personaje tenía todo. Tenía muchas gracias, tenía ingenio, tenía momentos tristes, tenía todo. Y el personaje me convirtió, de la noche a la mañana, en una celebridad. Pero, de la noche a la mañana. Es decir, yo me acuerdo que el primer día que salía yo en ese... Yo sabía que había hecho un buen trabajo porque yo me lo había trabajado. Yo había estudiado como un cabrón. Me había leído todos los libros de actuación hasta en Islas, que a todo el mundo. Había hablado con todos los grandes maestros. Y yo sabía que había hecho un buen trabajo porque yo veía en la afirmación que los técnicos se reían, que ese es tu primer público. Si los técnicos se divierten, la cosa va bien. Entonces yo veía y venían y me felicitaban incluso los grandes actores cubanos. Yo dije, bueno, esto va a salir algo bueno aquí. Y yo tenía mucho nervio el primer día que salió el primer programa. Yo recuerdo que yo estaba sentado en mi casa, en la casa de mi abuelita. Y todo el barrio ponía a esa hora la televisión porque salía una cosa en Cuba que se llamaba Las Aventuras, que eran series a las siete de la noche que las veía todo el país. Y empieza la serie. Esa se llamaba Los Pequeños Fugitivos. Ay, unas escenas, ta, ta, ta. Y yo sabía más o menos cuando salía en mi escena. Aparece mi personaje. Pasan dos o tres minutos y oigo en mi barrio. La gente riéndose. Y yo dije, ¿qué coño voy a hacer a partir de ahora? Porque ya no soy la misma persona. Me dio mucho miedo. Yo era muy tímido, te cuento, ¿no? Sí. Ahora voy a salir acá y me va a conocer la gente. Y tuve que de cierta manera hacer una evolución de mí mismo para volverme un ser social. Yo me acuerdo que a mí la gente me saludaba en la calle y decía... Y se me quedó para toda la vida porque yo no sabía cómo reaccionar a la lago. A esa sonrisa tuya. Se me quedó en esa época. ¡Eh! Porque yo no sabía qué hacer. Porque todos los niños me querían saludar. Todo el mundo quería hacerse foto conmigo. Era una cosa loca. Y claro, eso me abrió el camino para que la gente dijera... Coño, ahí hay un actor con el que podemos trabajar. Mire, y es cierto que fue censurado ese personaje tuyo, Bandurria, de esa serie. Luego de que tú la hiciste famosa y tu personaje tú lo hiciste famoso, como que borraron el personaje de Bandurria. Bueno, no. Y pusieron otro actor. No, la volvieron a hacer porque la serie fue tan famosa... La televisión cubana. ...que como 15 años después la volvieron a hacer. Pero lo que fue terrible es que es peor. La televisión cubana, en los años 80 y 90, como había crisis, el período especial, aquel que le llamaron Cuba, como ellos decían que no tenían suficientes cassettes, de aquellos grandes de televisión, lo que hicieron fue borrar todas las series para volver a grabar encima. ¡Wow! Es decir, toda la historia de la televisión cubana de esos años está borrada porque a un inteligente le pareció que era mejor borrar. No hay que comprar eso que comprar un cassette nuevo. Eso valía, valdría hoy en día, millones. Porque tú la vuelves a poner, la podrías poner... Y a las nuevas generaciones. No, eso vale. Es un dinero que no tiene cálculo. Nada más esa serie nosotros la grabamos. Empezamos en el extremo occidental y terminamos... Recorrimos toda la isla grabando con un circo. Imagínate lo que habrá costado eso. Hoteles, ciento y pico de actores. ¿Lo borraron? ¡Wow! ¿Lo borraron? Le pasó como a un director que llegó a Univision cuando teníamos Sábado Gigante y le dijo que había que sacar Sábado Gigante. Y se fueron a pique. Sacamos Sábado Gigante y después a él lo andan buscando todavía para matar. ¿Quién fue el de la idea? ¿Cómo se le ocurre a un programa así sacarlo del aire? ¿Quién fue el de la idea? Yo tengo un amigo una vez que me dijo, el éxito no se cuestiona. La gente siempre está, no, pero esto, oye, el éxito. Hay gente que me dice, no, Barboni, papi, algo tiene el señor si está ahí. Bien listo que tiene que ser y bien estratégico y lo que tiene al lado para llegar a esos niveles. Si no es imposible, hay una inteligencia ahí, no puedes despreciar a todo el mundo, no puedes despreciar a todo el público, todo el público es tonto y yo soy el inteligente. No, no, no. Algo carácter es más tierno. Puede ser que a ti no te guste, pero reconoce que algo tiene el tipo. Mira, Alec, ¿cuándo decide ya, teniendo tanto éxito ya en Cuba, un personaje ya que se te hizo, vamos a decir, como dice en estos tiempos, viral, todo el mundo te reconoce, está teniendo éxito, ¿por qué decide salir de Cuba? Bueno, a partir de este personaje yo empecé a hacer muchas cosas, hice muchas series, no sé, 5, 6, 7 series en esos años, date cuenta que eso nada más del 87 al 90 que yo me voy, en esos años yo trabajé, trabajaba en 5 cosas al día, es una cosa loca, y en la noche yo hacía cabaret, hacía todo, yo no paraba en mi casa, yo era un joven y estaba ebrio de trabajar y de disfrutar la vida, ¿no? Hice películas, hice una película en Cuba que tuvo mucho éxito, que se llama María Antonia, que había sido un boxeador, hice una película que era en Francia, Rusia y Cuba, que fue el siglo de las luces, hice muchas cosas, que ese fue el último que hice. Y en un momento sentí que, coño, puedo probar, sobre todo por la comedia empezó todo, yo trabajaba en el cabaret, en los shows de La Habana, como el Manoloa, ese tipo de sala de cabaret, como tropicana, esas cosas, y yo veía que los españoles se reían mucho, y yo dije, coño, me gustaría probar, a ver qué pasa si lo hago en España, ¿no? Siempre hay como esa cosa de llegar a un punto más allá. Sobre todo nos pasa en Cuba, porque a lo mejor en República Americana tú tienes mucho éxito, y tú dices, yo estoy bien aquí. Pero en Cuba había como unos límites, no podías tener un auto, no podías comprarte una casa, no podías ganar dinero, y tú dices, coño, a lo mejor yo puedo progresar más en otro lugar. Y te voy a probar, yéndome muy bien en Cuba, la verdad, eso no lo puedo negar, que yo ganaba más dinero que podía gastar en Cuba, aún siendo Cuba, y tenía un carrito y todo, viejo, pero lo tenía. Me fui a España a empezar otra vez la historia de cero, pero fue una gran enseñanza, me vino muy bien. Me vino muy bien la humildad, me vino muy bien aprender otra cultura, porque ahora tengo mi cultura cubana, pero tengo también la española. Supongo que te pasa a ti que estuviste muchos años en Francia. Sí, 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 hace falta a veces. Tienes otra, es como, güey, la información es poder. Sí, sí, y te enriquece a ti como ser humano, te enriquece, te da un aprendizaje increíble. Es estilo europeo. Europa te pulia mucho. Es estilo no de Jailía. Te pulia mucho como persona, ¿me entiendes? En Europa hay muchas normas, en Francia más que en España, de cómo te descomportar, y todo eso uno lo aprende mucho. Alerce, en este viaje, porque ya tú estás en España triunfando, que empieza de cero, y no sé si en España ya que tú estás en Estados Unidos, ¿cuándo te das cuenta de que tú no puedes volver a Cuba? Bueno, yo en el año, yo siempre iba a Cuba, desde España era fácil, ¿no? Cuando estás en Europa, iba a Cuba, sobre todo era mi abuelita, siempre fui a verla, pero mi abuelita murió en el 2002. Y en el 2005 me proponen a venir aquí a hacer Seguro que es. Yo tenía un show en un teatro en Madrid, en el teatro Alcázar, ahí en el centro de Madrid, tenía mi one-man show, mi stand-up comedy. Y pasa por ahí Omar Romay, el dueño del Canal 41, de vacaciones. Oh, ya, ya, ya. Y esa semana, a ver las casualidades de la vida, en España hay una revista que se llama La Guía del Ocio, que es la guía de todos los teatros, todo lo que hay cada semana. Y esa semana yo era la portada de La Guía del Ocio, que costaba dinero, pero el dueño del teatro, íbamos para La Guía del Ocio esta semana. Y el tipo vio, el show mío se llamaba Un cubano en la corte del Rey Juan, porque se llamaba Juan el Rey. Y el tipo dijo, Un cubano en la corte, y este cubano es famoso aquí, en España. Él tenía el Canal 41 en su momento top. Y me deja un mensaje, él ni vio mi show, o si lo vio un día, no lo sé. Él me deja una tarjeta, ¿sabes con quién? Con ese gran actor argentino que se llama Ricardo Darín. Oh, claro. Con Darín, que estaba haciendo una obra, se llama Arte. Con Darín y su madre, su representante, su madre, no sé. Me dejan esa tarjeta, porque ellos hacían la obra a las ocho y yo hacía mi show a las diez. Y él me dice, mira, esto es Romay, es una familia de grandes empresarios de la televisión de Argentina, son gente muy reconocida en Argentina, ¿verdad? Que él quiere hablar contigo. Entonces el tipo me dice, yo le llamo, me dice, yo me voy a España mañana, ya era tarde. Podemos hablar a las ocho, y yo a las seis y pico llamo, y no me cogí el teléfono, siete, no me llamo. Y cuando, bueno, el tipo se fue. Y cuando me llama, después me dice, oye, a las ocho de la mañana, hermano. Digo, no, es que a las ocho de la mañana no me levanto, bro. Yo pensé que era a las ocho de la mañana. Pero ahí lo mantuvimos en contacto, y él un buen día me dijo, oye, te invito a venir a hacer un programa aquí. Y yo le dije, bro, ya me va muy bien España, tengo aquí mi vida, ya llevo aquí quince años, mis hijos, todo. Tengo reconocimiento, tengo cine, tengo televisión, tengo todo. Y me dijo, pero prueba, coño, prueba. Y yo dije, bueno, vamos a probar. Vamos a probar seis meses. Yo firmé por seis meses, hermano. ¿Cuánto tanto por seis meses? Canal 41. Canal 41. Claro, esa es la trampa. A los seis meses me dijo, ¿qué te tiene nueve? Me quedé nueve. A los nueve me dijo, termina el año ya. Termina el año. Y al año dice, ¿por qué no renovamos y te subes el salario? Y yo tenía, yo decía, yo tengo que volver para España, tengo mi vida. ¿Cuál fue ese primer programa? Seguro que yes. Seguro que yes. Y yo decía, también pasó que a los cinco o seis meses el programa tenía ya mucho éxito. Sí, mucho. A la gente le encantaba. Y entonces empiezas a recibir eso, que a la gente le gusta, te sientes querido en la ciudad. Y ahí, entonces se te parte el corazón.